¿Qué tal, hermosas? ¿Cómo están? Yo soy Norma Escandón, esto es Cuarentonas y Felices, en esta serie especial 5 días de amor propio. En estos días hemos estado cultivando ese amor que debería ser el más grande, pero que a veces como mujeres dejamos así, abandonado, de lado, lo pateamos, ¿a poco no, hermosas? Entonces hemos ido trabajando cada uno de los cinco días en hacer un ejercicio, una reflexión y un par de tareas que les he estado dejando. El día de hoy la reflexión tiene que ver con el amor al prójimo. Yo sé que hemos estado trabajando el amor propio y obviamente, como he dicho, hay que fortalecer ese amor propio para poder dar a los demás, pero ustedes ya han estado haciendo un trabajo por cuatro días, entonces creo que ya estamos listas para salir al mundo y demostrar qué tan grande es nuestro corazón y qué tanta compasión tenemos. Vamos a dejar dos tareas del día de hoy, hermosas, y la primera es tomar acción. ¿Cómo vamos a tomar acción? Pues ayudando a nuestro prójimo de alguna manera consciente. Vamos a salir a la calle y vamos a buscar oportunidades de personas que necesiten nuestra ayuda. ¿Qué podemos hacer? Les doy ejemplos. Si van a ir al cafecito, al que siempre suelen ir, pues a lo mejor pagarle la cuenta a alguien, a una persona, decir yo te invito a tu cafecito. De preferencia a alguien que no sea nuestro conocido, hermosas. Alguien así que se sorprenda con esa obra que hicimos por ellos ese día. O también puede ser, por ejemplo, cuando vamos al súper y vemos que una señora de edad mayor está tratando de subir sus cosas al auto. Bueno, le ayudamos a subir todo sin requerir nada a cambio. O ayudamos a alguien a cruzar la calle. Si vemos a alguien en la calle que se vea como un poco triste, un poco falto de ánimo, bueno, a lo mejor sonreírle y darle un abrazo. Simple y sencillamente llegar con alguien y decirle me permites darte un abrazo y una sonrisa y van a ver que eso le puede cambiar el día a esa persona. Si tenemos por ahí pendiente de pedirle perdón a alguien, es momento de hacerlo. Aunque sea por escrito, hermosa. Si quieren darle un correo con lo que sienten, se vale también. Decir te amo a las personas que están cerca de nosotros. Porque cuántas veces decimos te amo, te amo por WhatsApp, te amo por Messenger. Pero las personas que tenemos de frente en nuestro día a día no se lo decimos, no se lo expresamos. Entonces el día de hoy lo vamos a tomar para eso. Vamos a abrazar, vamos a besar, vamos a sonreír, vamos a hacerle la vida feliz a alguna persona con un pequeño detalle. Y la segunda tarea que es la frase que vamos a repetir que, bueno, en este caso nos va a ayudar a reforzar nuestro corazón, nuestra humildad, nuestro ser compasivo. La frase de hoy es simple y sencillamente, yo soy amor, yo soy amor. Y la repetimos, yo soy amor. O si quieren la podemos cantar, yo soy amor, yo soy amor. Mientras estén bañando, cántele estilo reggaetón, estilo ópera. Como ustedes quieran, hermosas. Pero repitan la frase, yo soy amor. Aunque a veces al repetirla no sientan nada y digan, bueno, yo porque estoy como loquita repitiendo esto, no se imaginan el poder de nada más repetirlo todo el día. Van a sembrar esa semillita acá arriba y en el corazón. Pues bien, hermosas, con este video se concluyen los cinco días de amor propio. Bravo, bravo con ustedes porque han estado haciendo este trabajo y espero que me dejen aquí en los comentarios cómo se han sentido después de reflexionar en estas cosas tan sencillas que nos van a ayudar a reconectar con nuestra esencia, con el quién somos realmente, para qué estamos aquí y de lo importante que es disfrutar la vida, disfrutarnos a nosotras mismas como mujeres y como seres humanos. Espero que les haya gustado, hermosas. Yo les mando muchísimo amor y recibo el amor de ustedes. Lo siento realmente. Sé que son mujeres excepcionales, mujeres hermosas y completas en todo el sentido de la palabra. Las invito a quedarse en mi canal. Hay muchos videos de temas variados y también a suscribirse si no lo han hecho. Solo hay que dar clic en el botón de suscribir y en el símbolo de campanita para que YouTube les mande notificación cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí me despido hermosas y las veo muy pronto. Que tengan bonito día. Les mando un beso enorme y bendiciones.